¡Muchas gracias! 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 calurazo, aplausos y por supuesto también saludarlo. A Wilson Vilches Rojas, mi padrino, agradecerle de todo corazón a él, realmente está por ahí. Wilson Vilches Rojas, hermano lindo, gracias por brindarme todo tu calor, mano y tu bondad. Y a esta hermosa tierra chala. ¡Tres, una perchala! ¡Kiki! 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 Gracias. ¡Kiki! 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 Ahora sí vamos a acertar. Aquelino, casi que a huesos, parecemos a tierra. Saltamos todos. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Vamos, chala! ¡Que suele, que suele, que suele, que suele! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y un saludo muy especial para mis hermanos que están en esta bonita noche, por supuesto, disfrutando de esta bonita fiesta, para Juan Soto, ¿sí? ¿Dónde está Juancito? ¿Sí? Y para... ¡Y un saludo! A ver, cantamos chalas, cantamos todos, todos, el rendimiento y el abrazo, deja que el mundo se duesa, que tenga sus sueños, yo soy yo feliz, porque cuando se despierta, mucha de esa gente volverá a sufrir, porque cuando se despierta, mucha de esa gente volverá a sufrir. Yo no quiero ver los tristes, quiero que se rían y repiten llorar, yo también tengo mis perros, por eso cuando en mi soledad, yo también tengo mis perros, por eso cuando en mi soledad. Yo no quiero ver los tristes, quiero que se despierta, mucha de esa gente volverá a sufrir. Yo no quiero ver los tristes, quiero que se despierta, mucha de esa gente volverá a sufrir. Yo no quiero ver los tristes, quiero que se despierta, mucha de esa gente volverá a sufrir. Yo no quiero ver los tristes, quiero que se despierta, mucha de esa gente volverá a sufrir. Yo no quiero ver los tristes, quiero que se despierta, mucha de esa gente volverá a sufrir. Quien se entrega al escenario y se lleva a su disco. Quien se atreve. Una chica solterita, chica soltera, vamos, vamos. Muy bien, se viene la chica solterita, vamos al escenario. Vamos Walter, preparamos la primera pregunta. Viene, viene, viene. ¡Ahí está! ¡Que pase, que pase, que pase! Por favor, por acá, por acá. La belleza presente en Chela. ¡Ahí está bien! ¡Ven, valiente, muy bien! ¡Ven, valiente, ¿no? ¡Ven, valiente! ¿Cómo te llamas? Elba. Perdón. Elba Taxi. Elba Taxi. Ahí está, a ver. Tres horas paladitas, todos más. Te levantaste una paleta. ¡Ki-Ki! 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 A ver, invita, te mueves, te mueves a bailar. ¿Ves? 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 Tienes que bailar la mano, ¿eh? Aquí está. ¡Uy! Vamos las palitas, las palitas. Y la segura para abajo. Para eso sí es gigadito, ¿eh? A ver. Gracias, preciosa, de verdad. Te regalamos un disco de los aukis. Quiero que te vayas a hacer recuerdo y gracias. ¿Sí? ¡Gracias! Una foto. Perfecto, ok. A ver, ¿ya? A ver, pero ya, pero ya, pero ya, pero ya, pero ya. Y mientras la arreglamos, tenemos chicas algaritas, la hermosura de Chandra. A ver, ¿otra chiquita? ¡Otra chiquita! ¡Uy, Walter! ¡Otra chiquita! Tenemos cuatro hijos. Cuatro hijos hay que regalárselos. Walter Mikes llama a una también señorita de Chandra. ¡A ver! ¡Y abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! 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 ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! Y la pete de Chana fue de palabra mucho, cariño, esta noche muy especial, Juan Marqués. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre preciosa? Los Calientes. Gracias, hermano, bien de corazón, por el ser humano, hermosa tierra. Quiero las partes, que ahorita recuerdo, de igual manera, a ti. ¿Para Kiss World? Perfecto, gracias. Ok. Y el cargazo dice para que está. Para ti, preciosita, como es su cariño. Muchas gracias. Gracias, eh. Gracias, gracias, gracias. A ver, un apotito. Ya, perfecto. ¿Dónde está la cámara? A ver, allá. Ok, ok. A ver. Muy bien, un apotito. Vamos a ir a foto con los Aukish. Yo lo guardo. Ahí está. Vamos. A ver, vamos. Si no vuelan los Aukish, no te echala. Oh, oh, no te lo echala. Parece de... Estados Unidos. Y ahora sí cantamos. Vamos, Shoma. Y también para Guayao, ¿eh? La cara de Guayao. ¡Eh, eh, 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 eh! Así. Y la palpita, Guayao. Para mí. La parejita. Vamos, Walter. Buena. ¿Cuál es tu nombre, papá? Jenny. ¡Elly! Un fuerte voto de aplauso para Ellie. Por favor, a ver dónde está. Y la palpita, Guayao. Tu mancha de Ellie, ¿eh, está? Ellie, ¿está con la mancha? ¿Sí? Ahora está, roja la mancha, a ver. Por allá. Ahí está, una fotito, Rodrigo. Ya. Pero ya, 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 ya. ¿Sí? Desde el día que yo te vi Simplemente me enamoré Mira, amor, mi pasión Y esa palpita, ¿sabes, guayao? Dulce canto, flor de al de mí Y le cantamos al amor Si frenaron dentro de mí Chicas enamoradas Amando los ojos conmigo y sí Y Navy, guayao... ¡Cantamos, chalai! Ese día en que yo te vi, simplemente me enamoré, y damos mi pasión. Ese día en que yo te vi, simplemente me enamoré, y damos mi pasión. Ese día en que yo te vi, simplemente me enamoré, y damos mi pasión. Ese día en que yo te vi, simplemente me enamoré, y damos mi pasión. Ese día en que yo te vi, simplemente me enamoré, y damos mi pasión. Ese día en que yo te vi, simplemente me enamoré, y damos mi pasión. Ese día en que yo te vi, simplemente me enamoré, y damos mi pasión. Ese día en que yo te vi, simplemente me enamoré, y damos mi pasión. Ese día en que yo te vi, simplemente me enamoré, y damos mi pasión. Ese día en que yo te vi, simplemente me enamoré, y damos mi pasión. Y en que yo te vi, simplemente me enamoré, y damos mi pasión. Y me enamoré, y damos mi pasión. Y damos mi pasión, todos los días felices. Y damos mi pasión, todos los días felices. ¿Dónde te entregué mi corazón? Recuerdo siempre llenar ¿Dónde te entregué mi corazón? ¿Dónde te encontré? Recuerdo siempre que pare ¿Dónde te entregué mi corazón? Recuerdo siempre que pare Recuerdo siempre que pare ¿Dónde te entregué mi corazón? Recuerdo siempre que pare Con vacío para que la constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amamos por siempre Hermoso río manzano Tus pesantes de este amor Sabes que te amamos por siempre Para que entre la constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amamos por siempre De un benditoende de mi corazón Históricos 52 zíferos Enviu de nuestro amor Amén thirds ambas Pinotentes de esta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso para mí! ¡Para la familia Vinci! ¡Gracias hermanito! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Gracias hermano! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amar Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Quisiera que tú me ames 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 ¡Arriba! ¡Cantamos Chana, con fuerza! 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 Música Desde el día que te marchaste, hiciste por más un amor, contestaste a tu vida, como te recuerdo el sol. Desde el día que te marchaste, hiciste por más un amor, contestaste a tu vida, como te recuerdo el sol. Música Desde el día que te marchaste, hiciste por más un amor, contestaste a tu vida. Música 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 Y que suelen los axitos, gritaron. Música 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 Shagatam, 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 shagatam Se viene el violichito mágico Pero antes, pero antes Para todas mis preciosuras de esta hermosa tierra Y esta noche tú vendrás sin calzoncito De estar esperando para gozar esta tierra Y esta noche yo vendré con mi ponchito De estar esperando para bailar esta tierra Tu cintura no moverás, mi cadera no moverás A mi compadre al mío y a mi compadre Tu cintura no moverás, mi cadera no moverás A mi compadre al mío y a mi compadre Grandiosa tierra, Santiago por siempre Vamos a cantar ahora sí, las mujeres con fuerza y los varones con fuerza. ¿Sí? ¿Qué dice? Esta noche tú vendrás, yo te estaré esperando para bailar el Santiago. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Esta noche yo vendré, yo te estaré esperando para gozar el Santiago. Y si no, ya no volverás. No buscá, ni va no volverás. Alir son paz en mi ornías. Y si no, ya no volverás. No buscá, ni va no volverás. Alir son paz en mi ornías. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora sí, vamos a hacer shakata con fuerza, con ganas, como buen chalino. Alexito, hermano, agradecerte de corazón delante de toda esta hermosa tierra. Gracias, mil gracias. Gracias, hermanos. ¡Es una amortada, Kiki! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Chápeta, chápeta, chápeta! ¡Chápeta, chápeta, 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 chápeta. A ver que salga polvo, que salga polvo A ver, a ver, vamos, vamos A ver, vamos Ok Una chiquitita como tú, no puedes jugar al tirula Una chiquitita como tú, no puedes jugar al tirula Una chiquitita como tú, no puedes jugar al tirula Una chiquitita como tú, no puedes jugar al tirula ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta pronto, señor.